Habían dos amigos, uno se llamaba Pedro Él era muy rebelde, también era callejero Tenía a su esposa y no le importaba nada Llegaba a su casa y a su esposa maltrataba Juan era el amigo de quien yo te estoy hablando Tenía una iglesia que le estaba pastoreando Él era muy malvado cuando estaba en el mundo Después de un accidente le cambió todo su rumbo Tomando y manejando, convencido que lo haría Sin pensar en consecuencia de lo que le pasaría Perdió control del carro y nada se recordó De un momento a otro un camión lo revolcó En un hueco oscuro él se estaba hundiendo Se estaba recordando lo que estaba viviendo De un momento a otro él escuchó una voz Tan pura y tan hermosa era la voz de Dios Antes de que él se hundiera apareció una luz Dice que era la mano de mi señor Jesús Cuando él se despertó él comenzó a llorar Agradeciéndole a Jesús comenzó a gritar Estaban una noche los amigos conversando Pedro le decía a Juan lo que estaba pasando Él sentía que la muerte lo estaba persiguiendo Que estaba cansado no quería seguir viviendo Juan le dijo a Pedro que buscara de Jesús Y que por sus pecados se sacrificó en la cruz Pedro le negaba y nunca lo escuchaba Juan le decía que Jesús aún lo amaba Juan le dijo a Pedro lo que había experimentado Le dijo amigo mío Jesús a mí me ha salvado Busquemos de Jesús él nos está buscando Una corona en el cielo nos está esperando Pedro no creyó lo que estaba oyendo Le dijo amigo mío tú te estás enloqueciendo Juan clamaba a Dios por su amigo él oraba Y Pedro en la cantina cada rato se drogaba Él mantenía peleando cuando se emborrachaba Borracho y drogado a él no le importaba nada Siempre salía ganando cuando estaba en grupito Pero era bien calmado cuando andaba bien solito Él tenía problemas con una gente peligrosa Que lo iban a matar le dijeron a su esposa Ella le dijo a Juan de lo que estaba pasando Y Juan por su amigo a Dios le estaba aclamando Juan le dijo a Pedro que se arrepintiera Que Dios le daría todo lo que él quisiera Él le dijo a Pedro lo que él había escuchado Que lo iban a matar y que tuviera cuidado Pedro con sus amigos se estaba emborrachando Sus amigos lo dejaron y él se quedó tomando Solo y aburrido de lo que estaba pasando Pensando en los problemas que lo estaban tormentando Saliendo de la cantina Pedro estaba caminando Sin saber que en la esquina lo estaban esperando En esa misma noche cuando Juan estaba orando A su amigo en la calle lo estaban apuñaleando Perdió su propia vida sin poder arrepentirse Ahora está sufriendo en un lugar muy triste Dios le ofreció el camino de la salvación Él decidió coger el camino de perdición Si te miras al espejo y te ves en un abismo O sientes que ni siquiera te quieres a sí mismo Quizá te estás sintiendo encerrado en una prueba De pronto estás pasando por el medio de la prueba Qué lástima es saber de que el Señor te dio un segundo chance Y lo dejaste escapar cuando a la vez tú a tu alcance Tremendo planta que tomaste de la vida Es bien triste que se te habló y ahora tu vida está perdida Y lo peor es que te fuiste sin tener a Cristo Saliste a un viaje sin tener el equipaje listo Oye Pedrito si te habías llevado de guancito Tu hubieses evitado el crujir de dientes y gritos Después de ese accidente él finalmente abrió los ojos Pero el cordón que los unía después quedó flojo Te di un consejo de que existe Cristo quien te estima Al tiempo que lo oraba te vaciaron filo encima Tal vez pensaste de que Dios no te iba a perdonar Le creíste al diablo en vez de él y tienes que pagar A ti que me estás escuchando en corazón de hierro Esto es por Juan que estoy hablando no seas como Pedro Yo, estas son cosas reales Es que hay muchas personas que creen que no se van a morir nunca Y el que más te ama te da un consejo Y nunca lo quiere apreciar Oye, no seas como Pedro Vengan al maestro Es que ley Vencedor Jesus Dynasty La única puerta a production Ha, yeah, 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 yeah Ha, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.